Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Y correrán, y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Y correrán, y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Y dice Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Aquí en mi corazón Señor Y imponere sentir el fuego de tus ojos Recibe la bendición y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, Yo siento, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos el amor que Dios nos da. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Y aquí se siente gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos gozo. Que quema y quema Que quema y quema Que quema y quema Que quema y quema Bueno, y así se alaba nuestro Dios